Ponte el beat Soren Ponte el beat, ya Perse, dale ahí Go, 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 go Say what Mira, hermano, yo sueno fresco Oh, hoy me muevo, no es modesto A mí lo que me sobra es talento Lo siento, Imer, te están haciendo largo esto Ey, joder, suena grotesco Y la verdad, le estoy llegando adentro Le meto un pollazo y le parto el pecho Si le follo, con amor y sentimiento Ey, si te follo, lo siento Hijo de puta, mira cómo te reviento Y la verdad, ya de pega Me ha dicho, en el after party Podemos tener una cita ciega Mira cómo se eleva Todo lo que dicen es que me ponen a prueba Mira cómo llega Tiene el ojete reventado Como esta vez que de la Esteban Voy a decirlo Me vas de bueno Y esto es un peligro Y ya lo siento Yo soy un cabrón Seis años después Y ha vuelto su demolición ¡Tiempo! Oh, my God Suéltalo G, G, G Vámonos Me cago en mi puta madre Dale duro Soren Perse Dale ahí Sí, sí, sí Vamos, vamos Suéltamelo G Sacarme esas guitarras Hijos de puta Vámonos G, G Ah, ah, ah Let's go Esta mierda es dura La bestia que no compita Seis años después El puto ave Fénix resucita Yo Han venido a reventarme Lo siento No he muerto He vuelto Para quedarme Estas rimas son tremendas El favorito El mito de concierto Es la leyenda Normal que le joda Verán Esteban Agarre Canta Toda, toda, toda Yo Te necesito toda Normal que la ahoga Esta mierda es la soga Soy mejor aunque te jodas Sí Yo Esta mierda No hay dudas Te joda Te ahorco el cuello Como si fueras Judas Así es como suena Lo hago brutal Yo tengo 30 Me voy al niñata Con pañal Mira, tengo actitud Me sacas 12 años Pero en el freestyle Y te saco 12 años Blue 10 segundos Esto es actitud Tengo el estilo más fresco Dentro de un iglú A la mierda Hoy empieza la chalgría Soy el mejor rapero De Euskal Herria Tiempo Puto nombre arriba Joder היא Et�americana La chalgría Quatre 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 Peñita, ¿qué está pasando? ¿No os animáis o qué? Espera un minuto, madre Ssss, they're coming Pues si no soy yo que lo maneja Mi barca, ¿quién? Que la réplica me lleva Familia Tenemos Flamante vencedor De la Red Bull Batalla de los Gallos Séptima edición Hacer ruido Para Inver There it go That's right, Bilbo Ponerlo ahí arriba Yeah, yeah, yeah Eso es familia Quiero mucho ruido para Inver Flamante vencedor 2014 familia Bilbao, ponlo ahí arriba Let's go Yeah